El coordinador estatal del Partido Movimiento Ciudadano, Luis Walton Aburto, tomó protesta al nuevo comité municipal que encabeza el exalcalde, Élfego Martínez González, evento que se realizó en conocido centro social, donde el excandidato a gobernador llamó a la nueva mesa directiva a trabajar con los lineamientos estatutarios, tomando en cuenta que este instituto político busca mejorar las condiciones de vida de los ciudadanos. En relación al panorama político, dio su opinión sobre la posible candidatura de las izquierdas que encabezaría a Andrés Manuel López Obrador a la presidencia del país, comentando que aunque Movimiento Ciudadano aún no define su postura con respecto a una posible alianza de las fuerzas izquierdas, su partido siempre ha respaldado al tabasqueño con sus pasadas postulaciones. Las próximas elecciones nosotros no somos un partido solamente electorero, queremos convencer a la gente, por eso estamos dando, hay conferenciantes que vienen a dar conferencias para que la gente sepa cuáles son los principios de Movimiento Ciudadano, qué es lo que queremos, qué es lo que ofrecemos y que haya una oportunidad más para la gente del municipio de Tecma y cuando llegan las elecciones puedan votar por quien quieran. Licenciado, se dice que la izquierda yendo partida, yendo dividida, no va a poder enfrentar los próximos procesos electorales. Bueno, sí, nosotros, bueno, bueno, claro que si fuéramos todos unidos, pues no tendríamos problema, o sería más fácil. Lo que hay que trabajar, nosotros vamos, estamos viendo, eso lo verá la dirigencia nacional, y tomando opinión de compañeros, por dónde vamos a ir, no se tiene decidido todavía, pero tampoco estamos cerrados. Ya el PRD empezó a manejar el nombre de Andrés Manuel López Obrador, una posible alineación. Bueno, sería un excelente candidato. ¿Y Movimiento Ciudadano? Bueno, pues tiene que verlo a nivel nacional, pero nosotros siempre hemos, las veces que ha competido Andrés Manuel López Obrador, hemos estado con él. ¿Cree que esta sea la tercera y última para Andrés Manuel? Bueno, yo creo que si hay unión entre las izquierdas, bueno, podríamos salir adelante. Bueno, nosotros, Movimiento Ciudadano, en el Congreso de la Unión, votó en contra de la reforma, pero hoy realmente los problemas que hay, pues son muy serios y tiene que encontrársele una solución, y esa solución solamente se puede dar con el diálogo. Violencia genera violencia, no más enfrentamientos. ¿Está de acuerdo usted con el despido de maestros? No, de ninguna manera, tiene que haber una justificación para despedir a los maestros. Tiene que haber diálogo para que eso se resuelva. ¿Se debe analizar a profundidad la reforma? Claro, yo creo que tiene que analizarse y hacerse unas adecuaciones. Walton Aburto señaló que el partido Movimiento Ciudadano no está cerrado al diálogo y afirmó que si las fuerzas izquierdas se unen, no tendrán ningún problema y será más fácil ganar las elecciones en el 2018.